Llegó, habló con Bianchi en privado, luego entrenó con el resto del plantel. Muchos ejercicios físicos y algunos con pelota. Tras la práctica, el pájaro se fue sin hablar. El técnico le había cortado las alas. Le expliqué bien cómo son las cosas. En donde yo tengo dos jugadores confirmados, como son Guillermo Barros Esquelotti y Palermo. Y donde tengo cinco chicos, que creo que también yo tengo obligación de depositar la confianza que he depositado hasta ahora. Resumiendo en esto, que Cádiz va a poder trabajar todos los días con nosotros, no hay una clase de problema. Pero que ya no va a ser tenido en cuenta. Para hacerlo jugar. Pasó el capítulo más importante de esta novela. Lo dijo Bianchi. A Canigia solo le darán pelotas en los entrenamientos. Hola, qué tal amigos, cómo están? Esta es una nueva edición. La número 108 de nuestras Virreinas Pechadas Legendarias. En el día de la fecha, y luego de los imperdibles contenidos sobre los jugadores que liquidaron a Daniel Alberto Pasarela, Carlos Salvador Bilardo y el flaco César Luis Menotti, vamos a descubrir esos players que sin piedad alguna liquidaron al Virrey Carlos Bianchi. Ordenado de forma absolutamente subjetiva, encararemos ahora otro compacto extremadamente solicitado. Señoras, señores, como siempre, el informe. Puesto número 5, Santiago el tanque Silva. Si bien desde lo netamente futbolístico el paso del pelado Silva por boca no fue del todo malo, su cercanía con Falcioni y la profunda enemistad con Riquelme lo terminaron de eyectar del Ceneise cuando Bianchi llegó al club para encarar su tercer ciclo en el año 2013. El tanque, que por aquel entonces era una fija del emperador, con la llegada de Bianchi prácticamente no tuvo oportunidades, teniendo que ir a jugar con la reserva en varias ocasiones del primer semestre del año 2013. ¿Nunca te habló Bianchi de esta situación? ¿No hablaste? ¿Nunca le preguntaste nada? No, 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 la verdad que no, pero tampoco no quiero hablar con él, no voy a hablar con él, ya está, está todo bien, a ver, no vamos a echar más leña al fuego a nada porque ya está, estoy entrenando, como te decía, en reserva estoy bien, bien físicamente y pronto, pronto mentalizado que bueno, que no estoy viviendo la mejor situación porque no es normal que un jugador, que haya jugado varios años en primera, que tenga tantos goles, tantos, no, varios goles, que esté en una reserva, por, 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 a ver, por mal comportamiento o no, por, a ver, no estoy por un capricho en el campo. Ya como jugador de Lanús, luego de ser borrado por Bianchi, Silva se acordó del Virrey tras ser echado por Angelici. El tiempo pone las cosas en su lugar. Puesto número 4, Leandro Paredes. En sus inicios como jugador del Ceneice, el hoy futbolista del PSG contó con la confianza plena del emperador Falcioni que lo puso en cancha en diversos encuentros del año 2012. Sin embargo, con el arribo de Bianchi al Club de la Ribera, el año siguiente Paredes tuvo que empezar la remar bien desde abajo. El punto de inflexión entre Leandro y el DT que lo dejó de tener en cuenta se originó el famoso día en que Agustín Orión lo quebró en un entrenamiento. Se la da Paredes, ahí aparece Paredes. Sí. Orión en el arco. Orión la pisa. ¡Uh! No, durísimo. Lo lesionó Orión a Paredes. Según el propio Paredes y su círculo íntimo, Bianchi después de aquel incidente jamás se acercó al juvenil para preguntarle cómo estaba. ¿Qué pasó? Porque fue una patada. Fue insólito, insólito. Lesionar a un pibito del club que prometía... ¿Y no te cuidaron cuando decís que no te cuidaron porque... Claro. Leandro. Porque no se tomaron medidas que quizás en otros clubes se hubiesen tomado con una situación así. O sea, no te protegieron. No te protegieron, ni el club, ni el entrenador, pero... Pasó como si nada. Pero pasó como si nada, sí, porque todavía han escuchado que me iba a lastimar y cinco minutos después me lastimó. Luego no importa, ya está, ya pasó como dije antes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Habían anticipado? Claro, claro, porque había una jugada anterior y había anticipado lastimarme. Ah, bueno. ¿Quién era el entrenador en ese momento de Boca? No, a la Bianchi. A casi nueve años de aquella terrible lesión y su triste salida del Ceneise, Paredes sigue apuntando contra el Virrey. Puesto número tres, Claudio Polcanigia. El Ceneise fue a buscar un técnico. ¿En el año? En el Mundial. ¿En el año? 91. 98, sí. Fue a buscar un técnico que casualmente se encontraba donde se disputaba el Mundial. Ok, claro. Y el presidente del club le dijo, vea señor, yo quiero que usted dirija a mi equipo. Sí. ¿Hasta acá me seguís? Sí, sí. Y entonces el técnico discutió algunas condiciones y le dijo, mire, primero tenemos que esperar a que termine el Mundial, igual hasta que no termine el Mundial no empiece el campeonato en la Argentina. Dos cosas le voy a pedir. Tanto dinero, pero más que el dinero que lo vamos a arreglar, quiero que en mi equipo, quiero que no esté ni Canigia ni Maradona. ¿Tú sabías? No, no sabía. ¿A vos no te ofrecieron un contrato por partido después? Sí, claro, claro. Yo tenía un contrato por partido, exacto. Sí, sí, con Boca. ¿Y te pagaban por partido? Me pagaban por partido, sí. ¿Y quién decide cuando juega un jugador? Lo decide el técnico. O sea, que si el técnico decide que vos no juegues, vos no cobraba. Yo no cobraba, claro. Luego de la salida del Bambino Veira de Boca mediados de 1998, Carlos Bianchi llegó al Sainese con la intención de renovar un equipo que venía de concretar varios fracasos en fila. Fabri, La Torre, El Peluso a Cardoso y Claudio Pol fueron los primeros descartes del Virrey apenas llegado a Casa Amarilla. Sobre esta histórica borrada que sacudió al Mundo Boca, el Cani no dudó en declarar. Bianchi me decepcionó. ¿Qué clase de jugadores están delante de mí? ¿Arostegui? ¿Jiménez? ¿Varijo? Hubiera sido muy noble de su parte decirme que me la juegue y pueda pelear por un puesto. Pero él recibe órdenes de Macri. Acá, el único que perdí, fui yo. Puesto número 2. Diego Armando Maradona. Si de personas que criticaron a Bianchi hay que hablar, el nombre de Diego Armando Maradona de manera bastante cómoda se ubica en el podio de este informe. Desde que borró a Canija en 1998, el Diego siempre fue un férreo crítico del Virrey a pesar de los títulos nacionales e internacionales. En el año 2013, en medio de la desastrosa tercera etapa del Virrey en Boca, el Diego no dudaría en expresar. Y de Bianchi, Diego, ¿qué opinás? Que estuvo obviamente el ciclo más exitoso en la historia de Boca y de golpe en este retorno, más allá del paso a cuarto de final en Copa Libertadores, encadenó la peor racha también de la historia de Boca en torneos locales, sin triunfos. Que se le fumen lo que no querían. Que se le fumen lo que no querían. ¿No te pareció bien la contratación de Bianchi? No, para mí no. Yo creo que la continuidad de Falcioni, aunque no me gustaban un montón de cosas que tenía Falcioni, pero creo que no era el momento para cambiar por Bianchi, parece a mí. Pero igual sigo siendo hincha de Boca, sigo amando Boca, sigo sabiendo los resultados de Boca y a veces lo veo, lo que pasa es que ver un partido de Boca hoy es dura, ¿viste? Es dura, es dura. Aplaudo o salto de la cama cuando hacemos cuatro partes seguidas. Puesto número uno, Francesco Totti. El nombre de Carlos Bianchi en el fútbol argentino, sin lugar a objeciones, es sinónimo de triunfos, hazañas y gestas heroicas que quedarán en la memoria por siempre, tanto para los hinchas de Vélez como para los de Boca. No obstante, la gran cuenta pendiente de Elby Rey a lo largo de su exitosísima carrera fue no haberla podido pegar en el viejo continente cuando le tocó dirigir a la Roma y al Atlético de Madrid. De su paso fugaz por Roma, Bianchi dejó un pésimo recuerdo por sus peleas con el por entonces juvenil Francesco Totti. El campeón del mundo en 2006 sobre Bianchi no se anduvo con chiquitas. No soportaba a Carlos Bianchi. Él quería que me cedieran a la Sampdoria. Y si me hubiese ido, no habría vuelto a este club que es mi casa y mi vida. Ese señor no me hubiese permitido vivir el sueño que yo quería vivir. Dios en Vélez, prócer en Boca. El nombre de Carlos Bianchi, a pesar de sus grandísimas hazañas, aún hoy sigue siendo resistido por varios futbolistas que no guardan el mejor recuerdo de él. Agradeciéndoles por haber estado allí. Los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un click a la campanita de notificaciones. Así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores. Esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.